Hola mis amores, aquí estamos nuevamente un día más que me has asustado no se esperaba que hablara y bueno, me acabo de de comer un bocadillo pero es que no he comido la entornilla, la verdad aquí está la prueba del delito me he comido un bocadillo de portadela y estoy viendo un poco de acuario porque me duele un poco la barriga, la verdad no sé si están incubando algo, lo que sea y ahora me voy a fumar un cigarro medio, no sé si me empiezo a dar la barriga me fumaré medio ay, esto sí que se me olvida se me olvida las cosas que os quería yo que os quería comentar ahora me habéis preguntado, es que no sé, no me acuerdo del nombre me parece que se llama Toño la muchacha, no sé, bueno, una de vosotras de mi de mi suscriptora me habéis preguntado vale, es que me va a dejar el canal porque yo no subo el video no, y no voy a dejar el canal y mucho, bueno, de momento no lo voy a dejar, ¿no? hay mucho menos ahora que que no estoy trabajando, o sea ya me entendéis, ¿no? lo que pasa es que en verano, es verdad que en verano entre que yo no estoy muy allá, no tengo muchas ganas ya estáis viendo lo delgado que me estoy quedando que es que peso 40 kilos, 41 entre eso, no tengo muchas ganas de comer no estoy muy... a ver, ¿cómo digo yo? estoy desmotivada yo creo que la palabra es esa, ¿no? como desmotivada en fin, un cúmulo de... ya sabéis, ¿no? de cosas de la vida de las personas que pasan en las vías en las vías de las personas bueno, pues pasa por aquí lo lleva, o deja la ir después lo trae cuando ya acabe es que no... es que no estáis viendo, ¿no? mío, no está, mío, está... está con su sarro en la... en la playa vamos a ver, niña, que no voy a quitar ahora que ya está lo cojo yo editándolo que lo voy a grabar así y ya está que no tengo ganas de editarlo lo dejar ahí, a lo cojo yo dejar ahí en el suelo esto es que no me dejan, de verdad no, pasa, venga venga, voy a quitar la... gira la cámara por acá para poner venga, pasa ya hola, niña, de verdad ¿dónde está? gira la cámara venga os voy a poner mirando para la pared es que ya estáis viendo desde que yo no tengo ganas estoy desmotivada y la niñata esta es que de verdad, ¿eh? porque ya está, venga porque Carlos no... ya lo he dicho Carlos no está Carlos está con... está con... con sus aves están en la playa se han ido pues chiquillos a todos trabajados y se han ido una semanita a la playa y bueno, yo este año por la verdad que no me he ido de vacaciones en ninguna parte solamente fui... comiéndose una poja calla solamente fui un día y vení o sea, ida y vuelta yo en mi coche con mi hija y ya estoy solo la única vacación que yo... la única vez que he ido a la playa este año no sé si ahora quizá la semana que viene a lo mejor vamos ida y vuelta otra vez pero ya pero las tres Susana, mi hija y yo no sé quizá iremos un día de la semana que viene os vamos a ir hablando no lo sé y bueno acaba eso lo de dejar ya lo he dicho es que se me olvidan mucho las cosas ahora también resulta que se me han acabado de verdad lo de los médicos ya es yo no tengo ganas de sofocarme porque no puedo me pongo mala me dan taquicardia y no tengo eso es lo que iba a decir y no tengo orfidal que tomo yo para dormir ya sabes que hace muchos años pero yo viéndolo he visto y lo que engancha ese medicamento él lo la sepa el orfidal ¿no? de todas formas quiero quitarmelo quiero ir a mi médica hombre quitarmelo como ella siguiendo las pautas que ella me vaya diciendo porque mira mi médica ya no tiene cita pero ni cita telefónica siquiera porque yo la pido telefónica para que me recargue la medicación o la tarjeta hasta el día 17 17 perdón de agosto con lo cual imaginaos llevo ya dos días que no duermo es que vamos tengo aquí una bóstalo una hojera no duermo porque no tengo no me están ni en la tarjeta hasta el día 8 y como no puedo tampoco comunicarme a ver si mañana pudiese llamar al centro de esta room pero es que no sé que funciona todo muy mal si no puedo llegarme porque está aquí al lado a ver si me lo pueden solucionar porque yo ya es que llevo dos días yo ya más de dos días sin dormir me voy a volver ya del todo vamos me voy a quedar ya más de lo que estoy así que imaginaros yo no tengo ganas absolutamente de nada y luego eso es lo que os estaba diciendo que en verano tampoco hay mucha gente que vean que vean contenido en youtube a pesar de que ahora también han bajado mucho las las visitas porque bueno pues está otra red social que ya sabéis que es muy conocida que es el tiktok y la gente pues se lo pasará mejor allí o le gustará más el tiktok y hay más parece que yo veo yo como más más movimiento en tiktok que ahora que en youtube por lo menos ahora de momento no sé si eso cambiará entonces pues tampoco no ni se gana una gran cosa en youtube ni hay una cosa saber lo que os digo que no que esto no que hay que hay que moverse y hay que trabajar que es lo que yo quiero trabajar así que entre una cosa y otra y otra ya os he dicho que os estoy resumiendo hace un poquito con un cúmulo de eh la cosita de que no que no estoy yo por por eso por la labor ay estoy aquí grabando y me está llegando un whatsapp de de mi amiga y vecina de una prueba que va para acá de loli que a las que me seguí aquí en el bueno ella también me sigue voy a leer ahora el whatsapp y luego continuaré grabando otro poco otro poquito que le he pedido a ver si tenía ella algún morfidad para darme y me está escribiendo la muchacha loli que ya las que lleváis tiempo conmigo sabéis que una vez yo comenté un accidente que hubo que tuvo una muchacha amiga mía de aquí vecina de mi calle pues esa muchacha esa misma esto es malita o malita pero bueno está está aquí está en este mundo y sigue viviendo aquí en mi calle y es también suscriptora mía ¿no? y voy a voy a disculparme es que yo no puedo estar sin dormir ya dos días sin dormir es que yo me estoy volviendo ya majareta voy a contestarle y me voy a acercar un momento si no por la piscina que me la eche por la terraza está bueno con loli cuando ya vea este vídeo voy a a las panas sigo grabando ya pues ya está he bajado aquí al patio a la piscina y me he echado y me he echado loli las las de estas por aquí que es lo que os estaba contando las tengo aquí a gostita ya está he bajado con mi hija y ya no sé dos cajas me parece que he pagado así que bueno ya voy para arriba niña cuando la loli vea este vídeo que buena persona más buena persona venga voy que si no me caigo aquí que esto está muy oscuro hay luz pero hay como poquilla luz bueno pues nada mi amor es que la otra noche al final me quedé sin acabar de de grabar lo que os estaba diciendo nada ya mi vecina loli me dio las pastillas y esto y ahora pues estoy aquí en mi casa he dejado un ratito a la piscina he acabado de barrar un poquillo y pasar la mopa y me he puesto de bikini este es muy bonito la verdad que es muy bonito y es muy cómodo porque esto no es de es de plástico o sea que no es de acero ni nada que se vaya a quedar marcado y no te hace o sea a mí con las cosas de acero con las pulseras incluso en verano me salen como burbujitas pero esto no porque es plástico es muy moneda así blanquito bueno ya lo podéis ver y lo de aquí abajo pues es lo mismo también tiene esto aquí la hebillita esta así que nada me voy a bajar un poquito a la piscina un rato ya no es la verdad que ya son más de las 5 pero bueno ya está espero que no es que yo me agobio cuando hay mucha gente bueno ya lo saben para que voy a contaros si es la misma historia y ya está bueno me voy a bajar un ratito y como ya no me acuerdo lo que estaba diciendo el otro día que nada que tengáis un feliz fin de semana y gracias a mi Loli que va a salvar la vida porque desde luego que es que hasta el día 8 que no me salen más bueno que yo a urgencia la triste guasa así que va a salvar la vida porque mira por lo menos estoy durmiendo un poco la verdad que me cuesta muchísimo 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 dormir porque me duermo pues sinceramente casi casi a las 7 de la mañana o a las 7 de la mañana o así y además me paso toda la noche se ve que hay de la ansiedad no lo sé toda la noche comiendo una cosa comiendo otra cogiendo esto cogiendo lo otro todo lo que pillo todo lo que pillo todo lo que pillo estoy aquí vamos que mi hija y yo como estamos solas nos estamos encontrando toda la noche por el pasillo por la cocina hasta me lo da igual no sé lo que pasa pero nos cuesta mucho dormir yo a lo mejor hago así pego una doy una cabezadilla pero nada una cabezadilla a lo sumo a lo sumo media hora como mucho me levanto cojo esto cojo lo otro cojo es verdad que como lo que tengo son o sea guarraría no tengo son cosas sanas fruta uvita melocotón leche un yogur cosillas y que no como guarrerías tampoco de todas formas me lo puedo permitir porque ya sabéis como estoy y ahora hablando de esto mira voy a voy a ir a pesarme voy a pesar ahora que me he acordado antes de bajarme a la piscina a ver lo que peso a te todo entonces voy a